Luna Solo dile lo que no pude decirle Sé que no tuve el tiempo pa' despedirme de ti Ha llegado el momento, sé muy bien que este es el fin Pregúntale a la luna cuantas veces lloré Tratando de reparar lo que yo nunca dañé Fueron días, varios meses y semanas también En los que yo no podía dormir pensándote Pregúntale a la luna cuantas veces lloré Tratando de reparar lo que yo nunca dañé Fueron días, varios meses y semanas también